¡Hola! Bienvenidos todos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a estar haciendo un maquillaje para el Día de San Valentín. Súper fácil, súper bonito. Así que si quieres ver cómo me queda, quédate conmigo. Y si no te has suscrito, no te olvides de suscribirte, prender tu campanita para que te notifique cada vez que yo haga un video. Igualmente de darle like a este video y dejarme en los comentarios cualquier otro maquillaje del Día de San Valentín que quieras ver que yo recree. Voy a tratar de hacer un 7-Day Challenge antes del Día de San Valentín para ver qué maquillajes me inspira para hacer el día de hoy para el Día de San Valentín. Así que si te gustaría ver este maquillaje, quédate conmigo. Te voy a estar dando la palette de Annette 69 y solamente voy a estar utilizando el color rosita y lo voy a estar aplicando en todo el ojo. La mayoría de parte de todo el ojo. Y en la parte de arriba van a querer como difuminarlo. Vamos a ver qué tenemos que dar este maquillaje. Y a ver si podemos completar el Challenge de 7 días haciendo maquillajes para el Día de San Valentín. Y esto va a estar un maquillaje súper súper facilito. Es solamente aplicar lo que es el color rosita. Y difuminar lo que es la parte de afuera. Y ahora voy a estar agarrando lo que es un tipo color champagne, que es este de aquí. Y no voy a limpiar con corrector ni nada. Simplemente lo voy a estar aplicando en esta área de aquí. Solamente que quede allí. ¿Ven qué tan rápido y fácil es este maquillaje? Lo voy a estar agarrando una brochita como la que nos hacemos la ceja. Y voy a estar agarrando la palette de Morphe, la 18F. Y voy a estar agarrando este color rojito burgundy. Y voy a estar agarrando como si fuera un tipo delineador. Y nada más lo voy a estar haciendo así. Como si estuviéramos delineando esa parte de ahí. ¡Gracias! 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 Y que llegamos como a la mitad, ¿no? Tiene que ser todo. Pues si les gustan hacer todo, el delineado lo pueden hacer. Pero especialmente lo voy a dejar así. Como una sombra de delineado. Que tiene la que shadowing theme. So voy a ir con el rosita. A retocar. Y voy con el color champagne que agarramos. Y solamente pasarle por encima. Y ahora vamos a aplicar unos little rhinestones para darle un little pop. Y ahorita regresamos. So aquí ya aplique lo que es el eyelash glue en tres puntitos. Y voy a estar pegando los little rhinestones. En esos tres puntitos de aquí. Para que le de ese pop que quiero. Y como pueden ver, ya me hice el otro ojo fuera de cámara. Así que así. Está super cute. Así que nada más me voy a estar poniendo las pestañas. Me voy a estar poniendo mi foundation. Y para que puedan ver el resultado. Súper fácil. Súper rápido. Nada más como con tres colores. Y unos little rhinestones. Los rhinestones son de los que te pegas en las uñas. Y sorry que no tengo mis uñas. Pero me los voy a hacer esta semana. Así que vamos a ver el resultado. Así quedó el maquillaje del día de hoy. Y ya me puse los foundation. Me puse bronzer. En la parte delineado de abajo. Me puse el color burgundy. Que utilizamos como para el delineado de sombra. Espero que les haya gustado este maquillaje. Utilicé el labial. El lápiz 219 de Farmacy. Y el labial Wild Rose. Número 103 de Farmacy. Y usé todos los productos de Farmacy. Excepto los shadows. Los shadows los usé de la palette de N69. Y la de Morphe. Así que me gustó. Súper fácil. Súper rapidito. Así que este fue el primer maquillaje. Del 7 day challenge. De maquillaje para el día de San Valentín. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle deditos arriba. Si quieren que recree algún otro tipo de maquillaje. Para el día de San Valentín. Déjenme saber. Mis redes sociales van a estar en la descripción de abajo. Para que me manden un inbox. De que otro maquillaje quisieran ver. Así que muchas gracias. No se les olvide de darle dedito para arriba. Suscribirse. Y prender la campanita. Para que les noten que cada vez que yo haga un video. Así que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en la próxima.